¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Chido780 con el doceavo capítulo de Ninjago Dragos Racing parte 2. Y bueno, como dije en el anterior video, puede que suba los primeros 5 hoy o puede que suba todos hoy, o sea los 10 capítulos. Pero eso ya veremos ya, o sea conforme me vea el tiempo, veré si está bien subir todos o ya mañana subir otros 5 capítulos. Bueno, es decir, comencemos. Ni siquiera hay baño ahí, no manches. No esperabas que las cosas resultaran así, ¿sí o no, Lord Russ? ¡A la banda sea la gran emperatriz! Todo está listo, tal como lo ordenó. Es excelente. Hay que ganarles a los ninjas y encontrar los tres núcleos de energía de dragón. Solo entonces podremos destruirlos de una vez por todas. Por supuesto, pero ¿usted no piensa que estamos demasiado enfocados en los ninjas? Las garras de Imperium, jeje, tal vez deberían salir a capturar dragones. Los ninjas me desafiaron. O sea, será tonto, pero es cierto. Van a pagar por eso. Y así nadie podrá impedir que raptemos a todos los dragones que queramos. ¡Qué ruda, oye! ¡Qué ruda, oye! Bueno, tendremos que dividirnos en tres equipos. Díganme, ¿cómo quieren que...? ¡Seremos Ore y yo! ¡Sí, Nia y yo! ¡Y Rayu! ¡Somos un equipo! ¡Ay! ¡Cesarín y yo seremos otro! ¡Suena bien! ¡Entonces, el tercer equipo! ¡Uuuh! ¡Con ella! ¡No nos metas en problemas! Yo me quedaré en el monasterio para lidiar con cualquier fucicismo que surja y seguir estudiando el funcionamiento de los portales. Hay una alta probabilidad de que los portales resultaron de la fusión. Tal vez despertar del lado del portal de Imperium sea la clave para dar con los otros ninjas. Y Pixel. Gracias, Zane. Eso podría cambiar todo. Sora, vámonos. ¡Ah, claro! Supongo que Sora también puede venir. Yo estaba hablando con Sora. ¡Ay, ah, ah! La otra Sora no está Sora. Confuso, ¿no? Bueno, con las dos. ¡Ay! Ya nos vamos. Sora y yo. ¿Cuál Sora? ¡La Sora! Rayu y nosotras vamos a viajar en Dragón, Aren. Y ahí sí entra Sora. Pero ¿cuál? ¡La Dragona! ¡Ay! Es confuso, ¿verdad? No hay problema. Si ellos van a viajar en Dragón, nosotros también. Vamos a montar a mi familiar, a Heatwave. Un momento. ¿Dónde me voy a sentar? En el lugar más obvio, detrás de mí. Pero soy mayor. Exacto, Kai. Irás cómodo ahí para tomar la siesta vespertina que necesita alguien de tu edad. No soy un anciano. Y para que conste, amo las siestas. Me alegra no estar en su equipo. Nos llevaremos el recompensa del destino. Un vuelo en aeronave debería ser fácil. Será un viaje suave y ligero. ¡Ay! ¡Por fin! Minos distracciones en mi trabajo. ¿Lo hacías? ¿Pero es de ahí? ¡Qué bueno que me traje mi casacito otra vez! ¡Pandillas del mar! ¡Ahí dice! ¡Un novio de Dragón está en medio del océano! ¡Así que creo que vamos por el camino correcto! ¡El viaje será sencillo! ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¡Se me ocurre algo genial! Meditar. Todo esto es muy divertido y todo, pero tal vez podríamos hacer algo que no sea tanto como dormir. La conciencia plena se trata de estar despierto y estar poniendo atención. Pero acabo de recordar algo. ¿Recuerdas que en el teatro de Dorama de alguna manera le viste el poder de Spinjitzu a un objeto inanimado? ¡Eh, sí! No he podido volver a hacerlo. ¿Sabes? Empiezo a creer que lo imaginé. No, sí lo hiciste. Y no hay razón por la que no puedas volver a hacerlo. Escucha, tu técnica de Spinjitzu es un poco floja. Pero es increíble que la hayas aprendido solo. Tendría sentido que tengas otras habilidades que aún no has descubierto. Solo hay que descubrir qué te está deteniendo. ¿Con un plato? ¡Vilanzalo! E intenta darle el poder de Spinjitzu. ¡Ah! Está bien. Recuerda lo de la conciencia plena. Concéntrate y vuelve a hacerlo. Me imagino que lo de Arin sería como... No un poder elemental, pero sería más bien una habilidad nueva del Spinjitzu. O sea, él estaría creando una nueva forma del Spinjitzu. Es una teoría porque... Poder elemental, eso yo no lo creo. O a lo mejor sí, quién sabe. No te preocupes. Es un plato menos que lavar. Y luego, ¿quién va a comer en él? Te encontré en peligro, ¿no? Pues sí, ese Spinjitzu ya no va a arrojar el aprieto, ¿no? Ahí está. ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Sí, el motor! Era el último plato que nos quedaba. Y el único motor que tenían. ¿Qué pasó? Bueno, Arin, creo que el plato atravesó el motor. Ajá, pero la buena noticia es que... Sí, logré darle el poder de Spinjitzu. Bueno, es lo que querían hoy, ¿no? ¡No! ¿Recuerdas cuando dije que sería un viaje suave y ligero? ¡Manténlo firme! La estructura del casco sigue íntegra, así que no nos vamos a hundir. Espero. Pero los motores están fritos y no podemos arreglarlos sin herramientas. Sin los motores no vamos a poder volar y no podremos pedirle ayuda a nadie. Vamos a tener que remar para salir. ¡Con esto! ¡Ay, no! ¡Mejor con esto! ¿A nadie se le ocurrió comprar remos? Las aeronaves no suelen necesitarlos. El leve es un barco. Con velas, obviamente, Arin es una lanchita pequeña. ¡Ah, sí! El más rojo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Debe ser la mezcla entre el océano azul de Ninjago y el agua roja de algún otro reino. Deben haberse unido en la fusión. La fusión hizo que todo se volviera tan raro. Es de Imperium, ¿no? ¡Mierda, es Raptor! ¿Cómo es que no pudo vernos? ¿Qué clase de payaso piloteaba esa nave? ¿Nos tenés cuenta que era de Imperium? O sea, ¿qué era de Raptor? Eso parece un lugar donde podrían ayudarnos. ¡Hola! ¡Hola! El motor de nuestra nave sufrió algunos daños. Lo cual puede que remotamente haya sido algo mi culpa. ¡Wow! ¡Volos pianos! ¡No! ¡No me lo piensas, oye! ¡No me lo piensas, oye! ¡No me lo piensas, pero creo que no quieren ayudarnos! ¡Comienzo a creer lo mismo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Sabes que hay no manches? ¡Cangrejo! ¡Del trivia, ahora me miento! ¡Se pase! ¡Volos pianos! ¡Tendremos un pequeño retraso con eso de salir de aquí! ¡Hundan el barco! ¡Destruyan a los intrusos! Me está controlando el melopiano del cangrejo, ¿qué onda? Es una especie de crustáceo, pero ya sé lo que es un cangrejo No suelen ser del tamaño de una casa ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo construyeron un monstruo cangrejo gigante? ¡Destruyan a los intrusos! No lo sé, pero parece que ese tipo lo está controlando con esa corona ¡Tenemos que alejarlo del barco! ¡Oy! Si no les gusta que los visiten, deberían poner un letrero o algo ¡Que ahora se totalmente destruido el barco! El barco apenas puede seguir flotando Hay que reparar la nave o nunca llegaremos a ninguna parte Y no encontraremos los núcleos de dragón Creo que algo se estrelló contra nosotros Se ven amigables ¿En serio lo crees? No están disparándonos flechas Ni atacándonos con un monstruo cangrejo gigante Bueno, entonces ahí tiene razón ¿Qué tal? Tenemos un problema con nuestra nave ¿Hay alguien aquí que pueda ayudarnos a reparar el motor? Tenemos una situación de buenas y malas noticias Puedo reparar su motor, pero en ese caso tengo que volver a mi taller Lo cual sería imposible ¿Por qué? ¿En dónde está el taller? ¿De casualidad pasaron por una estructura flotante invadida por unos tontos que disparan flechas y un cangrejo gigante que la resguarda? Ahí es donde Ese solía ser nuestro hogar Al menos lo fue hasta que llegó la pandilla merropiana El líder de la pandilla controla un cangrejo gigante, aunque no lo crean Se apoderaron de nuestro hogar Desde entonces estamos atorados flotando en esta cosa Nos topamos con la misma pandilla y su irritante cangrejo Somos pacíficos, solo cultivamos algas Pero desde la fusión han llegado personajes muy raros Como esa pandilla del mar Ellos se robaron nuestra aldea y se comieron todas las algas Si no encontramos tierra pronto moriremos de hambre ¿Por qué no pelean para recuperar su hogar? ¿Qué? ¿Enfrentar esa pandilla y su cangrejo? Somos granjeros, no guerreros Podemos ayudarles a recuperar su aldea Yo he visto granjeros con más experiencia de luchar Necesitan un hogar y nosotros no podemos seguir sin reparar el motor Podríamos solucionar ambos problemas y volvemos y les partimos la cara a la pandilla del mar Siempre y cuando ustedes estén dispuestos a levantarse y pelear Nos entrenaremos con el material que tengan a la mano Tubos, espobas Pero anda con un tubo, ¿no? Inspaboraría ¿Qué? ¿Quién登ató? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Naranja o rojo? No sé Pero también se ven ahí que hay verdes Ven ahí, soy verde ¿Ya apareció el líder? Pero tiene que estar cerca en alguna parte Hay que encontrarlo y quitarle la corona Antes de que invoque al cangrejo gigante Demasiado tarde Ya es muy tarde ¿Y eso? ¡Suscríbete! Ahí hay naranjas ¡Naranja o azul! Podemos con ellos, sigan concentrados Tal como lo practicamos ¡Esto no va a funcionar! ¡Son demasiados pandilleros! ¡No son tan rudos! Este es su hogar, luchen por él. Les prometo que todo saldrá bien. Oh, oh. Todo va muy mal. ¡Destruyan a los intrusos! ¡Pero es porque se repite todo lo mismo! Ahí está. Voy por él y por la corona de control. ¡Yo me quedaré aquí y mantendré al monstruo ocupado! O al menos intentaré mantener al monstruo ocupado. A ver cómo le hago. A ver cómo le hago. ¡Oye, retira ese cangrejo, ahora! Bueno, lo vamos a hacer por las malas. ¡No manches! ¡No, por favor! ¿A dónde crees que vas? Retira el cangrejo monstruo y devuélvele a aquella gente su aldea. ¡Ahora! ¡Destruyan al intruso! ¿Por qué sigues repitiendo eso? ¿Por qué sigues repitiendo eso? ¿Lo que digo para pronto? ¡Otra vez ustedes! ¡Si no lo practicas una vez! ¡No manches! oye nuestro plato y así como lo practiqué la verdad no gracias creí que nunca escaparía de la criatura espera que vaya aquí en los acontecimientos oye o sea que el candelón lo controlaba a él la pandilla no controlaba el monstruo controlaba a la pandilla pero con esta cosita el cangrejo es la mente maestra detrás de esto nos obligó a invadirlos para alimentarse de las algas procesadas ese diente tiene que ser la fuente de todo su poder si tal vez así estaba controlando a la pandilla ese diente no es igual a ningún otro significa que alguien lo colocó en su boca para darle poderes pero quien haría algo así merlopianos y aldeanos trabajemos juntos como un equipo para que el monstruo no nos aplaste y para que nunca vuelva a controlar a nadie no lo va a hacer que dichoten la cabeza o qué Oye cangrejo, hola, por aquí, por aquí, mírame, ¿ya me viste? jajajaja, ¡no me estás viendo! ¿Qué onda? ¡No voy de ahora! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, me da miedo! ¡Eres pequeñito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mi madre, ¿era pequeño, no? ¿Qué onda? ¡Ya casi termino! ¡Cuando esté listo, les aseguro que su motor funcionará mejor que nunca! ¿Y cuánto te debemos? Nada, la casa invita a esta reparación. Ustedes no solo nos salvaron de un monstruo, nos unieron para que formemos una gran familia feliz. Y son más que bienvenidos a quedarse aquí. Sería divertido, pero tenemos una misión muy importante. El destino del mundo está en juego. Recuerda que si triunfamos, jamás lo habríamos logrado sin tu ayuda. Gracias. Solo espero que al resto de los ninjas les vaya mejor en sus misiones que a nosotros. ¡No manches! ¡Todo eso es tu culpa! Dios mío. En serio, esos no... O sea, me dicen que... Parecen padre e hija, pero parece que no son siempre de acuerdo en las cosas. Bueno chicos, me ha gustado el capítulo de hoy. Y bueno, ahorita nos vemos en el tercer capítulo... En el tercero capítulo. Y sin más que decir, me despido. Chao. Chao.